En el reciente Campeonato Nacional de Ciclomontañismo celebrado en Ginebra Valle del Cauca, Juan Felipe Peláez se alzó como una figura destacada al ganar el tercer año la medalla de oro, consagrándose como el mejor de su categoría en el país. Una muy buena experiencia, es una carrera muy complicada, ya con esta es la tercera vez que puedo consagrarme como campeón nacional y pues muy contento, agradecerle a Dios por estas oportunidades que me brinda y nada, agradecer a todo el pueblo sevillano que me da un apoyo emocional y pues, bueno, muchos apoyos y me da mucha felicidad poder representar al Valle del Cauca en tal carrera tan importante. El evento atrajo a los mejores exponentes del país, siendo Juan Felipe uno de ellos. Apasionado por el ciclomontañismo desde temprana edad, el joven se ha dedicado al deporte, entrenando intensamente para alcanzar este logro significativo. Este triunfo marca un hito en su carrera, animándolo a esforzarse cada día para representar a su municipio y a su país en futuras competiciones nacionales e internacionales. Es un proceso muy largo, yo después de estar aquí, esto es lo más grande que hay en el país para nosotros, ya tocaría salir del país a carreras más importantes. Y gracias a la gobernación del Valle e Indervalle por el apoyo que nos dieron. Gracias. Gracias. Gracias.